Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si hacías la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? La, la, la Voy a reír Para bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Mi gente! La, 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 la Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vivir, sigue Siempre para que no mires para atrás La, 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 la ¡Eso! ¡Mi gente! La, 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 la La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la